El arranque que tuvo el Jerez fue muy bueno, también sabíamos que eso podía ocurrir y teníamos además el precedente de los partidos anteriores que había jugado en casa con el Castilla y con el Sabadell que había hecho un buen primer tiempo y luego sin embargo en el tramo final había perdido el partido entonces ya sabíamos que en el arranque podíamos tener algún problema y que había que solventarlo y luego a medida que iba avanzando el partido pues que el tiempo iba a correr a favor nuestro A lo largo de un partido se hacen algunas modificaciones, alguna redistribución de posiciones y demás pero eso es normal en todos los partidos y en muchísimos partidos al menos no creo que sea nada fuera de lo normal en el fútbol El equipo fue a más a lo largo del partido y bueno pues el otro día yo creo que fue un partido en el que estuvimos mejor en segundo tiempo que en el primero ya lo dije en la rueda de prensa después de acabar el partido y bueno pues eso se puede ver como algo positivo entiendo yo al final a postre el resultado final se dilucida al final del partido al principio He estado precisamente hablando ahora con el médico y bueno todavía hay que hacerle algunas pruebas más parece que no es muy grave la lesión, tiene todavía unas pequeñas molestias pero hay que esperar un poquito a hacerle más pruebas Bueno pues la verdad es que los últimos partidos hemos ganado fuera de casa él ha metido el gol recién salido y bueno pues es una cosa importante el que el equipo en el tramo final del partido pueda pegar un empujón y pueda conseguir un buen resultado y bueno vamos a ver, tampoco quiere decir que esto tenga que ser una constante porque yo entiendo que Kepa lo que querrá será jugar de inicio o sea que bueno hay que ir viendo como se van desarrollando las cosas Bueno más que tener dos puntos más o tener dos puntos menos lo que sí me satisface es la trayectoria del equipo yo creo que el equipo está yendo de menos a más y que bueno pues frente a unos números iniciales muy cortos pues poco a poco va mejorando, va progresando y ahora mismo yo creo que los 15 últimos partidos pues somos de los equipos que más puntos hemos sacado de la competición y 15 partidos no son dos partidos ni cinco, son 15, que son bastantes Fuera de casa hemos mejorado, hemos conseguido unos puntos últimamente pero bueno todavía creo que tenemos margen de mejora porque creo que somos el segundo equipo después del Elche junto con el Hércules menos goleado fuera de casa o sea que se ve que somos un equipo difícil para el contrario y somos el segundo equipo que menos goles ha encajado sin embargo nos está costando meter goles fuera de casa y bueno pues vamos a ver si vamos capaces de manteniendo este balance defensivo vamos a decir, mejoramos en el aspecto anotador A mí la verdad es que no solo tengo la costumbre de jugar así partidos y demás pero este año pues con las lesiones que hemos tenido y el tiempo de inactividad que ha habido en varios jugadores he considerado oportuno pues hacer este partido también aquí hicimos hace un mes contra la Alianza de Lima hacer algunos partidos de este tipo con el fin un poco de que algunos jugadores que están un poco cortos de ritmo pues que lo cojan Va toda la plantilla, van todos los jugadores pero sí que me gustaría pues cargar un poco más algunos jugadores que necesitan un poquito más minutos en las piernas ¿Qué kinds de cosas? ¿Qué kinds de cosas? Gracias